Con la actuación. Dos minutos. Ya que en la habitación.... Odelante, El Continuo de la Cielo. La Hilda de la Cielo. vana y la La Cielo. El Cielo. El Cielo. Es un momento de la Cielo, que me dio unas buenas noticias. El patrón nos subió a la lección, nos subió a dos cincuenta, nos subió. Es que tú has subido, aquí sí te lo que es. Quiero, quiero tener que estar adelantado. ¡De nuevo! Sí, de nuevo. Usted sabe que yo siempre le he visto como me alcanza. Alejandra, piensa un poco. Ya llevamos dos meses adelantado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ah? ¡Está un lobo! ¡A recoger, gallo! ¡A la oreja! ¡Vamos allá! Se cortó la luz, loco. Me hace recordar a mí también el asunto del corte luz, cuando mi padre trabajaba afuera en Puerto Saavedra, de Fonalero. En lo cual, ya se haciéndo tarde, iba de luz, y al llegar ahí se apagó la luz, también parecido acá. Y cuando no siento a los malandrines que venían adentro, andaban en huelga, personajes del carbón que querían arreglar su sueldo. Y dijeron, aquí viene uno, atájenlo, levantaron sus garrotes para liquidarlo. Y él le dijo que soy de los mismos federados que vengo de las minas de Mafia andando. Le dije, en parte he subido en tren y en parte me echan abajo porque no traigo ningún centavo de planta y con hambre. Hoy Jomberley fue jefe a uno de los otros que andaban. Otro cien. No tenías algo que le demos a este joven. Ya le he reunido entre todos como 500 pesos porque eran censados. Se nos va a apurar en la historia, por favor.